Sectores de recreación, diversión y juegos se despliegan en este nuevo edificio, para que los pequeños tengan mayores oportunidades para su desarrollo integral y las familias la tranquilidad de dejarlos en las mejores manos. El Hojitas de Trébol ya está colmado de alegría, vida y colores. Otro sueño que logramos juntos. El Trébol, Gobierno de la Ciudad. Gestión, Fernando Almada. Sí, esta es una parte, en realidad estamos aproximadamente entre 40 y 50%. Lo primero que me parece que es lógico aclarar, que bueno, nosotros hemos llegado a este estado, digamos, de la exilpa, porque hará entre 3 o 4 meses. Primero que sepan que este es un lugar que se usó habitualmente para el depósito transitorio de residuos en días de lluvia o días donde nosotros no podíamos ir al sitio de disposición final de los residuos del sector norte. Nosotros, a partir del mes de enero y en virtud de una decisión política que se tomó para no generar más emanaciones de humo o vapores desde el basural de la zona norte. Nosotros, a partir del mes de enero, comenzamos con un trabajo de remediación, lo que nos generó que en muchas oportunidades, durante semanas, tengamos que hacer depósitos de residuos en este sector. Siempre sabiendo que una vez que terminábamos aquel trabajo, que lo estamos terminando, de hecho hace del día 3 de enero que no tenemos incineraciones y que vale la pena también mencionar que el día viernes por la noche se generó un principio de incendio de manera de combustión natural, la cual, al tener nosotros gente las 24 horas y permanente ahí, se sofocó inmediatamente. En otra oportunidad, seguramente hubiésemos estado todo el fin de semana con inmensos problemas, no solo para nosotros, sino también para el vecindario. Eso, bueno, rápidamente fue sofocado, lo que a nosotros nos genera una tranquilidad y que se está trabajando bien. Volviendo al tema de la ILPA, a partir del mes de enero, nosotros en muchas oportunidades tuvimos que depositar residuos acá en este sector, los cuales nos fueron generando algún tipo de inconveniente por el depósito mismo. Habitualmente lo que se hace, días de lluvia, fundamentalmente cuando se sufre un temporal de 15, 20 días, se deposita la basura acá y luego se traslada al sector de disposición final de zona norte. Como nosotros teníamos una gran cantidad, definimos hacer una remediación, un saneamiento del sector, el cual ustedes lo están viendo, que ahora se ha generado prácticamente un playón de grandes dimensiones. Esto consiste y está avalado por el Ministerio, nosotros lo hemos hablado con la gente del Ministerio, han venido acá al sector y nos han hecho una recomendación sobre, digamos, de cómo trabajarlo, que es realizar cabas. Esto no se hace solamente acá, en la provincia de Santa Fe hay 321 basurales a cielo abierto, los cuales cuando hacen algún tipo de remediación, como estamos haciendo nosotros, porque prontamente, digamos, más temprano que tarde, estaremos focalizando, digamos, toda o un porcentual muy grande de basuras en la nueva planta recicladora. Bueno, nosotros acá, en este sector, estamos haciendo una remediación que consiste en hacer cabas con una topadora de gran porte, introducir todo el residuo y después taparlo con tierra. Por supuesto que en algunos momentos que tengamos que hacer disposiciones acá, por situaciones de clima o por situaciones de fuerza mayor, vamos a tener cabas en las cuales vamos a seguir depositando hasta taparlo. Después, una vez que ya esté toda la basura en las cabas, se hace, digamos, un terreno de aproximadamente un metro de tierra, los cuales generan, digamos, la posibilidad de hacer algún tipo de obra, algún tipo de parquizado, que, bueno, se evaluará oportunamente.